mis amigos y amigas muy pero muy buena tarde a todos vean nada más que costó toda me acabo de encontrar aquí a la entrada de 60 dólares solamente y disculpen nuevamente aquí va la música adelantada mis amigas porque está altísima este es un mega maletón o no creo que está casi de mi tamaño y vean tiene su seca aquí en la parte de abajo sus llantitas tiene un compartimento aquí al lado uno aquí y otro aquí en esta sección de enfrente se puede agarrar de aquí de estas agarraderas o se puede jalar con su sujando este la agarradera esa mis amigas está preciosa 140 dólares original y acá tienen la más pequeñita como pueden ver 45 dólares cuánto dijimos que está 60 45 mejor la grandotota verdad que hermosura aquí hay una de carl de lonita también para viajar 40 dólares por esto y vean esta ya rebajó queda de 60 y la tienen ya por 42 dólares también es una bolsa total todo esto parece que ya lo hemos mirado desde el otro día que vinimos aquí miro otra que es un poquito diferente este es así una clientecita me pidió de éstas a ver la clientecita que salga porque tengo tiempo que no hablo con ella 55 dólares por estas son las que tienen su cadena así y tienen un compartimento aquí y creo que mis amigas es todo vean ya rebajó está también 52 dólares pero creo que eso ya lo habíamos mirado el otro día vean vámonos aquí ando encerradita vean nada más estoy rodeado de bellezas de mercancía por todas partes viva la juicy 40 dólares por esta este es de berberi para hombre 27 dólares y son 50 mililitros ok otro berberi touch 30 dólares este es si que free para hombre y dónde está el precio 27 dolaritos por este a ver qué más tienen aquí veo uno diferente que no lo había mirado antes parece que esto es de mujer es field of flowers por 18 dólares todos esos nautica mis amigas ya saben que es lo regular que nos llega aquí vamos a brincarnos para estar a ver qué y disculpen ok que ando bien apretadita uplift este es de 7.99 otro diferente clean classic skin and vanilla de 15 dólares eternity for men air de 30 dólares son 100 mililitros este también nunca lo había mirado aquí brightening serum ok este serum es vitamina c y es de 14 dólares no sé si ustedes conozcan esta marca aquí está un lápiz para sus cejas este a ver vamos a buscarle el precio creo que está de este lado es de solamente 4 dolaritos esa es la marca como que por mero y se caía jennifer lópez de 12 dólares este también no lo había mirado aquí antes es de manuel un gero húngaro es de 20 dólares hay mayita mayita se tiene que regresar a la escuela para aprender a leer bien porque me falla todas las veces otro de jlo por 25 dólares pero están acostumbradas verdad que dicen no ariana grande este es de 23 dólares aquí está otro de juicy este es así y este es de 20 dolaritos y son 100 mililitros ok vamos a ver qué encontramos en carteritas ok en carteritas veo algunas diferentes de la marca náutica en esta no lo había mirado aquí antes tiene esta sección en negro y el resto en azul es de 15 dólares se cierra aquí por un botón y tiene un cierre en la parte trasera estas están preciosas me fascina el color de ellas ya saben súper baratas 13 dólares de la marca steam madden y parece que aquí otra vez también está bella en blanco 13 dólares igual doble cierre en en blanco con un color mocha un cierre solamente esta es de 15 dólares está bonita esta un corazoncito muñequera de juicy couture en 9 dólares y vean esta 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 hermosa es de un solo cierre pero está bella es de solamente 13 dólares que 14 mayita mayita siempre le anda poniendo un dólar arriba un dólar abajo 15 dólares por esta vean también diferente se cierra por un botón aquí cierre en la parte trasera otra idéntica idéntica mismo precio otra belleza unas muñequeritas esta es una dkny vean que bonita con su agarradita en negro esta es de 20 dólares y luego aquí tenemos una incline en 10 dólares esta parece como si fuera de madera esta hermosa y aquí arriba pues mis amigas no se diga tienen de todo jessica simpson vean esta y es de 15 dólares esta se cierra así vean el interior tiene otro compartimento aquí ocupo yo una chiquita ayúdenme a escoger una esta esta bonita es de nené la porn ocupo algo que tenga bastante espacio para muchísimas tarjetas pero esta esta muy grande es que hay veces cuando no traigo mi bolsa la pongo en la bolsa trasera de mi pantalón y ocupo algo pequeñitito por eso es que me gustan las timarens porque esas saben perfecto en la parte trasera de mi pantalón ok vean ya encontramos unas cuantas timaren y digo encontramos porque traigo mi princesa otra vez ayudándome aquí y esta es timaren es así pequeñita para las tarjetas vean tiene cierre aquí que la verdad no meto nada en el cierre y encontramos esta no hay ningún color sólido ah miren acabo de encontrar mi niñita una de color sólido así que tenemos para escoger de estas cuatro diez dólares a mi se me hace bella esta porque está toda lisa esta pero este color está tan bello y me recuerda a mi mamá este color esta como que está un poquito muy tropical a ver que escoja mi princesa o sea la que ella diga que nos vamos a llevar wecho mamá mira como supo no sé bueno la ganadora es esta nos llevamos esta pero esta es hermosa verdad vámonos ok en zapatos hay un desastre pero vamos a enseñarles los que podemos encontrar ok estos son de 60 dólares cake spade de charol vean rosaditos muy bellos verdad mi princesa quiere que les enseñe estos marcadiva en 6 y medio de 16 dólares le gustan a ella mucho los barachitos así y luego que están estos de la marca fila todos negros en 20 dólares unos samaromen aquí en la parte de abajo estos son de 20 y 30 dólares que 20 y 30 son 30 dolaritos miren estoy mirando que llegó como me imagino que cajas de dónde están estos guests que están aquí estos son de 37 dolaritos les digo que hay un desastre si andamos otra vez aquí en la tarde mis amigas que creen que hasta hoy me entregaron mi carro así que por fin puedo salir pero hasta ahorita en la tarde a 37 dólares estos son en 5 y medio muy bellos y vean otros de mi princesa me está dando acá en la parte trasera que son estos de náutica y creo que no tienen precio o si lo tienen aquí abajo 17 dólares aquí están estos que ya escogimos nosotras de tamaño 7 por 20 dólares vean que hermosos son gbg y luego mi princesa me dice que estos pero dice pero no te los pongas con una falda porque dice tienen espejo vean nada más en las cosas que piensa la niña 37 dólares por estos y también a quien se le ocurre ponerles ahí mis amigas que es cierto estos con puro pantalón ok vean así son del lado de la marca TKNY y vean estos TKNY hermosos me dice la niña deberías de comprarte unos así mom le gustaron y a mí también como que se me hicieron muy bellos 45 dólares por estos vean tienen cierre a los dos lados están bonitos verdad y vean no son nada altos lo dorado con negro precioso unas adidas en solamente 20 dólares esto es tela y esto es todo plástico y vean otros hermosos de solamente 15 dolaritos en tamaño 6 y esta es Indie Amo la marca y vean estos de Jessica Simpson vean mis amigas nada más vean como se me atoran no los podemos sacar están bellos verdad están diferentes como para una muchachita se me hacen hermosos y esos fue los que encontramos hasta ahorita vean aquí están los tomies que les dije que llegaron en 30 dólares tamaño 6 con su tommy aquí hasta ahorita en la orilla ya están bellos en día parece que llegó una orden de bolsas grandes aquí a la Ross vean este enrosadito de la marca Stimata en 38 dólares está un poco más rosada que la miramos la que miramos el otro día ya se me trabó la lengua vean trae una un pouch o no es una crossbody así de la parte de adentro tiene bastante espacio vean tiene este pouch aquí tiene un cierre ahí se abre para si ocupan meter más cosas vean se puede cambiar la correa aquí están hermosas verdad y por el precio mis amigas ni se diga a ver que más podemos encontrar por aquí esta hermosura chicken white en rosadita también de 50 dólares estos ya las miramos en amarillo las tienen también nada más vamos a mirar lo que no hemos mirado en estos días ya ven que todos los días llegan a cargas aquí Betsy Johnson una cosmetiquera mis amigas pero esta es una madre cosmetiquera vean nada más tiene dos compartimentos grandes así es de la parte de adentro y aquí tiene la otra vean nada más que el tamaño de ella comparado a mi mano aquí están las que les enseñé en el vídeo de ayer náutica fastbar y pequeñita 17 dólares un compartimento aquí hay una belleza en rosadito 14 dólares por ella mis amigas la vida es más sabrosa cuando andan sus hijas con una me encanta traerla por las cosas que me viene contando cada vez que apago la cámara se me acerca a platicar conmigo está divertido 23 dólares por esta me trae risa y risa aquí como loquita andamos pero es lo divertido vean una cangurera de la marca Puma super barata 13 dólares por ella y aquí de este lado están esta pequeñez de estimar en amarillo 20 dólares en lo que piden por ella y ya se descolgó como siempre si se fijan pues hay mucha repetición de lo que encontramos en otras tiendas pero de todas maneras mis amigas cada tienda tiene su cosa y la verdad es lo divertido esta figura la muñequera que encontramos 20 dólares todas estas así como en tubito de la marca Stimaden son de 20 dólares una GKNY en rosadito pero creo que esa ya la habíamos mirado es de 50 dólares es un show grandísimo y les enseño unas cuantas más y nos vamos ok aquí está esta Nine West de 25 dólares creo que si es 25 si es 25 dólares tiene su correa para hacerse crossbody está hermosa y mucha bolsita en negro tienen bastante aquí está una Aldo como de charol en 31 dólares bueno mis amigas voy a seguir aquí en la tienda y les voy a grabar más pero ya saben que siempre les tengo que recortar los videos de no serlos muy largo porque si no no los sube mi internet una Stimaden que es la última que les voy a enseñar que hermosa verdad esta como que está como bombachadita la bolsa vean su correa amplia y es de 30 dólares bueno mis amigas que el eterno me las bendiga besitos a todas las miro hasta mañana adiós recuerden si quieren algo de aquí ordenen ok mañana regreso a esta tienda y 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